Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de algunos buenos hospitales para estudiar el internado. Estos son datos obtenidos de nuestra plataforma de Medvisor, que ya hemos platicado en el pasado de ella, y vamos a presentar algunos de los primeros resultados que estamos obteniendo con la agregación de los datos que, por supuesto, ustedes nos han proporcionado. Entonces, veamos cuáles instituciones son buenas y cuáles instituciones no tan buenas. Entonces, vamos a meternos en la plataforma. Por supuesto, lo podemos buscar medvisor.mx. A pesar de que es .mx, importante mencionar que en medvisor.mx van a encontrar información acerca de todos los hospitales de Latinoamérica y varios de los hospitales en Estados Unidos. Entonces, pueden checar ahí mismo hospitales de otros sitios, aunque por supuesto, hasta el día de hoy no tenemos calificados en otros lugares. Ya que nos metemos a la página, podemos ver los diferentes hospitales y aquí les voy a pedir, por supuesto, hay que meternos a perfil para que hagan su perfil y puedan justamente votar por los diferentes hospitales. Ahora, ya me metí. Todavía no tenemos aquí en el buscador para buscar específicamente si les interesa por internado, especialidad o algún curso de estudiantes. Entonces, eso es algo en lo que estamos trabajando, pero yo me metí a ver qué es lo que han publicado y que veamos estas instituciones o las mejores instituciones o hospitales buenos para estudiar el internado. Entonces, aquí presentamos algunos. Primero, tenemos el IMSS, Hospital General Zona Número 1, licenciado Ignacio García Tellez. Importante mencionar que este IMSS, Zona Número 1, es uno de los hospitales principales de San Luis, Potosí, y muchas de las plazas de internado van a ir ligadas, este hospital Zona Número 1, con el hospital Zona 50. Entonces, a pesar de que están separados, porque son hospitales diferentes, importante para el internado mencionar que podemos tener instituciones que están ligadas. Este primer hospital, Zona 1, recibió muy buenas calificaciones, prácticamente una calificación perfecta, siendo 5, que es la calificación más alta que podemos tener en un hospital, para enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, que es el tener todo lo necesario para atender a los pacientes, respeto y administración, que es, por supuesto, que te permita en el hospital, te den todos los papeles necesarios para hacer tu proceso de graduación o para la inscripción del semestre, etcétera, etcétera. Entonces, muy buenas calificaciones. Junto con este hospital, tenemos, por supuesto, el hospital número 50. Este combo del internado en San Luis, Potosí, seguro lo han escuchado, es muy frecuente, o es una de las plazas importantes dentro de la UNAM y de la SAIE. Y este hospital 50 también recibe muy buenas calificaciones, con un 5 de enseñanza teórica, 5 de práctica, atención al paciente de insumos. Este baja en el tema de respeto y ahí justo en los comentarios pueden ver algunos de los sitios y de las cosas que sucedió específicamente para ganar esta calificación. Y en temas administrativos salió un poquito más bajo. Entonces, 4.5 y el otro 4.9, pero de nuevo estos dos están ligados, al menos en el tema del internado. Ahora, algunas de las otros hospitales buenos para estudiar internado o sedes buenas, además de estos de San Luis, Potosí, tenemos, por supuesto, el Hospital General Juan María de Salvatierra, que lo he mencionado varias veces. Aquí hice yo el internado, muy buen hospital, muy buenas calificaciones. También una plaza frecuente, tanto para la UNAM como para la Universidad de la SAIE. Me parece que hay otras instituciones que también mandan internos a este hospital. Y, por supuesto, enseñanza teórica tuvo 4, enseñanza práctica 4.5, atención al paciente de 5, insumos de 4, respeto de 5 y administración de 5. De nuevo, muy buena con 4.6 global, lo cual lo deja entre los mejores hospitales. Tenemos los de San Luis. Luego tenemos también para el internado, ya calificados, el Hospital Central Militar. Este, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Es un hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene de enseñanza teórica 3.5. Enseanza práctica es donde baja un poco esta calificación, probablemente porque no los dejan hacer tantos procedimientos dentro de este tipo de hospitales con un 3, que no es para nada malo, pero es la calificación más baja que tiene este hospital y ya está en la categoría amarilla, es decir, no está en la percentila más alta. Atención al paciente con 5, insumos de 4.5, respeto 5 y administración 5. Es decir, un buen hospital para estudiar aquí el internado, el Hospital Central Militar. Además, vamos a tener este hospital de alta especialidad centenario de la Revolución Mexicana del Issste. Este se encuentra en Morelos, Cuernavaca. Por supuesto, evidentemente, es un hospital de lista y es un hospital de alta especialidad. Es decir, tienen patología complicada como en los otros dos que hemos visto. Tal vez, en teoría, incluso de mayor complejidad, excepto en el Hospital Central Militar. Este tiene 3.3. Aquí ya nos estamos acercando a la mitad. Es decir, es un hospital regular, francamente. Ya no es un hospital tan bueno, pero bueno, salió relativamente bien en diferentes parámetros. Enseñanza teórica tiene un 5 perfecto, que es lo que le pasa a muchos hospitales. Dan muchas clases y muy bien dadas las clases, pero por ejemplo, la enseñanza práctica bajó hasta 3.5. Probablemente ya la enseñanza de que tú hagas las cosas o la práctica más en el paciente no salieron bien calificados o no tan bien. En atención al paciente también salen bajos, lo cual puede llegar a pasar en algunos hospitales tan grandes. Insumos 2, aquí un poco ya más preocupante. Llamativo, que es un hospital de liste con insumos de 2. Usualmente los hospitales de liste tienen más insumos que hospitales de Secretaría de Salud, aunque ya vimos que arriba están un poquito mejor calificados. Respeto de 3 y administración de 3, también mal calificados. Ya no está en la presentila alta. Especialmente este tema de respeto se vuelve un poquito preocupante. Esos son básicamente los hospitales que quería mostrarles calificados hasta ahora. Muy importante mencionar que tenemos poquitos votos hasta ahora. Cada uno tiene un voto. Esto por supuesto no permite tener una visión todavía tan clara de realmente tan bueno, pero bueno, ya son las primeras opiniones que están llegando y que nos pueden orientar un poquito en de qué padece y en qué es fuerte cada una de estas instituciones educativas para el personal de salud. Espero esto los pueda orientar un poco en su toma de decisiones. También, por supuesto, sigan votando, sigan calificando hospitales. Realmente nos va a servir muchísimo para encontrar los mejores y también los peores hospitales para estudiar las diferentes áreas. Hoy enfocándonos en el internado. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Por favor, sigan metiéndose a Medvisor. En la descripción del video van a encontrar un link. También pueden buscarlo como medvisor.mx y ahí se registran y pueden empezar a calificar instituciones para que le demos la información a otras personas y podamos tomar las mejores decisiones educativas en cuanto a profesional de la salud. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Muchas gracias y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias por ver el video.